Esta noble anciana pensó que había adoptado a un perro, meses después ve algo aterrador con sus propios ojos. En una humilde cabaña cercana al bosque vivía Milagros, una anciana la cual había quedado viuda hace más de tres años, la mujer tenía un hijo pero éste se la pasaba viajando debido a su trabajo, muy poco visitaba su madre quien era acompañada únicamente por su gato Tiger. Milagros comenzaba a sentirse sola por lo que tomó la costumbre de pasear todas las tardes bosque adentro para recolectar algunas frutas, siempre iba acompañada de su viejo gato el cual ya últimamente terminaba cansándose más rápido que la ancianita. Una de aquellas tardes Milagros toma su cesta de mimbre y se dispone a caminar hacia el bosque cuando llega al árbol de arándano se detuvo a recoger algunos para la cena pero comenzó a escuchar algunos ruidos y quejidos entre los árboles. Encontró un pequeño cachorro quejándose debido a que una trampa le había lastimado una de sus patitas, Milagros se apresuró para ayudar a aquel pequeño animal al cual ya no le quedaban fuerzas, lo tomó en brazos y lo llevó a su casa para brindarle los cuidados necesarios, rápidamente curó la patita del cachorro le dio de comer y de beber, la anciana pensaba que en cuanto se recuperara el animal lo llevaría nuevamente hacia el bosque. Sin embargo los días fueron transcurriendo y la anciana terminó por encariñarse con el pequeño cachorro a quien llamó Max. El cachorro era muy cariñoso con la ancianita cada vez que la veía movía su cola y lamía sus manos, Milagros concluyó que Max había llegado a su vida para darle alegría y motivación, pero también pensaba que si lo dejaba en aquel bosque corría peligros y se metería en problemas y además no habría nadie quien lo cuidara, ahora Milagros se encontraba acompañada de su viejo amigo Tiger y de su nuevo cachorro Max. Cada tarde se sentaba fuera de la cabaña para mirar a sus animalitos jugar mientras admiraba el atardecer, solía hablar con Max como si de una persona se tratase, pero había algo extraño en aquel animal que le causaba curiosidad, Max comía más de lo normal y generalmente se la pasaba hambriento, no dudó en ponerse en contacto con Joaquín, el veterinario de la zona, Joaquín acudió la mañana siguiente hacia la cabañita de Milagros quien comenzó a contarle cómo había encontrado a su perro. El veterinario le pidió que le dejara observar al animal de cerca, este comenzó a examinarle sus patas, orejas y hocico, también midió su estatura y tomó su peso llegando a una conclusión. Doña Milagros este animal no es un perro, es un lobo siberiano dijo Joaquín la ancianita quien no podía salir de su asombro pensaba que a lo largo de seis meses había estado criando a un lobo y que a pesar de su docilidad era un animal salvaje, el veterinario les recomendó llevar nuevamente al animalito hacia el bosque y dejarlo, ya tenía el tiempo suficiente para cuidarse solo así también podría conseguirse con su manada que estaría cerca de aquel lugar. Milagros le agradeció a Joaquín y lo despidió, pero se quedó pensando seriamente si en realidad quería abandonar a Max, ya se había encariñado mucho con él, además era su compañero, sin embargo trató de hacer lo correcto la mañana siguiente, la mujer tomó al pequeño lobo y lo llevó hasta el lugar en donde lo había encontrado, allí se agachó y abrazó a su pequeño amigo que no hacía más que lamerle la cara mientras movía enérgicamente su cola, Milagros no pudo evitar llorar. Pero sabía que estaba haciendo lo correcto, Max miró a la anciana mientras se alejaba de él, su cara reflejaba la incertidumbre y el dolor de ver partir a aquella mujer quien lo había cuidado también durante todos estos meses y por instinto comenzó a caminar bosque adentro, Milagros llegaría a su cabañita en donde ahora se sentía sola, sabía que debía asimilar este duelo por lo que trató de distraerse tejiendo unas bufandas para el frío y compartiendo con su viejo amigo Tiger. Pasaban los días y la anciana no dejaba de pensar en Max, sin embargo una noche sintió que tocaron su puerta, al abrirla un par de maleantes le empujaron y entraron a la cabaña para robar algunos objetos de valor, pero cuando estos se disponían a marcharse escucharon un rugido muy fuerte, era Max, los hombres muy asustados le dispararon al animal quien sacó una fuerza en descomunal y se lanzó sobre uno de ellos dejándole mal herida su mano, ambos sujetos corrieron asustados. Max se acercó a la anciana y lamió su rostro para luego marcharse hacia el bosque, Milagros denunció lo ocurrido la mañana siguiente y se dirigió hacia el bosque para ver cómo se encontraba Max, este yacía moribundo, el lobo miró a Milagros, lamió sus manos y cerró sus ojos. La anciana no dejaba de llorar ni agradecerle a su querido amigo por haberle salvado la vida. Gracias por su visita y su tiempo. No olvide seguirnos en The Todito News.